Ustedes no saben lo que me he re-institado, ¿sí o qué? ¡Sí! Porque aquí estamos con Humberto, que me vas a hacer, ¿qué me vas a hacer? El reto es que me vas a hacer. Le voy a hacer un corte tipo Humberto. ¿Cuál es ese? Pues el que no lo van a entrar a la casa, sino de lado. Ah, ¿sí? Ah, de lado, usted tiene que caminar así de lado, porque se lo va a hacer de lado nomás, porque es el último corte. ¿Pues me siento acá o qué hago? No, se va a cambiar, se va a poner algo. ¿Me cambio, Ros? Claro, para que lo vean así como rejuvenecido, como diferente. ¡Claro! Pásame esta camisa. Esta camisa que me gusta, me gusta. Ojalá no le quede gustando, ¿no? No. Si no puedo rechir. Bueno, a ver. Sáqueme ese. Pero ¿por qué me quita mi churumbelo? No, 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 no. Así le sirvió. No, pero esto es dejenlo por dentro, porque me pongo horrible eso. Eso, acá sí. Eso. Pecho, palomo. Pecho, palomo y nalga fufrufa. Eso. Eso. Elegancia, sofisticación, Humberto. Bueno. ¿Te pongo nervioso? No, nervioso no, entrando a los huecos, a esas vainas a los huecos. Bueno. Bueno, a ver. Espéreme. Parezco es un mesero, maldita sea. A ver. Un mesero. No, está muy feo. Espéreme, yo le hago la corbata. Ah, no, ya está hecha. Menos mal que ya está hecha. Eso. Sí, así sin preguntarme, Lee, yo me la pongo, sí, sí. Entonces, pero esto... No, vamos a decir como un borracho a las cuatro de la mañana, que llega a ver acá con la corbata casi. Venga, Norber, y esto es como para qué día, para que ese de Mosnia. No, pues yo no sé, yo me pongo ahí todo el día para trabajar. Cuando usted vaya, mi peluquería me va a encontrar así. ¿Y cuánto cobró usted una peluquera? Si me cae muy bien a la persona, no le cobro. ¿Sí? No, no le cobro. ¿Y la mayoría te cae en malseo que me imagino? No, me cae muy bien. A ver. Listo, venga. Eso. Bueno, ya lo vieron así. Y ahora lo vamos a ver con esta capa, a ver cómo queda. A ver. A ver cómo va a quedar usted. A ver, que me van a poner hermoso. No, pues no tan hermoso, pero sí un poco diferente. Porque es feo que es así. Yo no sé, le echan tanta pintura que, Dios mío, yo no sé. Norber, ¿te parezco bonito o te parezco frío? A mí me parece hermoso, pero sin maquillaje. ¿Cómo así que sin maquillaje? Sí. ¿Cómo así que sin maquillaje? Ah, no, pero es que le echan muchas cosas negras, no sé de dónde. Mire, mire. A ver. No, no debíamos de haber sacado esto en televisión. Oye, tiene usted un pelo lindo, negro. Claro, sí. Abundante. No sé, está más manejable, suave, natural. Sí. ¿Y qué tal? Eso ahí. No, 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 Norber, Norber, ¿qué va a hacer? Cuidado, Norber. Cuidado, que hay... Norber, Norber. ¡Ay, maldita sea, Norberto! Norberto, no, espere, espere. No, pero me está botinando, ¿en serio? No, no, espere. No, pero... No, pero... No, si me está botinando. No, la idea era la peluca, maldita sea. El señor es mi pastor, nada me falta. Oiga, que va a estar bonito usted, sí sabe, ¿no? Me motiló. Ay, la verdad, está sudando. Mire. Me motiló, ¿en serio? Ay. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues para qué me va a motilar, si me va a poner una peluca. Qué gracia. Porque es que lo hay trasquilado. Ok, ¿qué es así? ¿Qué es así, Montil? Haga de cuenta, Justin Bieber. Después del chikungunya. Bueno, quieto, quieto. ¿Qué quieto? Véngale, metale la manito para adentro. Me pone nervioso, así, muy rápido. Derechito, derechito. Dios recoge... Venga, Norber, en serio, cuidado, Norberto. Cuidado, Norberto. Norberto, cuidado. Dios, acógeme en tu seno. No. Todo lo que hago por el rating para que ustedes se rían en sus casas. Tengo un pelo en la boca. Esto en esta circunstancia no aguanta. Otras uno lo quita y sigue, pero... ¿Tiene un pelo dónde? En la boca. ¿Cuál es lo que quita el pelo? Venga, parí, parí. ¿Usted está feliz? Estoy feliz echando tijeras. Ay, se lo puse al revés. Ay, se lo puse al revés. Ay, no. Pero bueno, hay medio de ustedes como corto yo el pelo, ¿no? Eso es. Un aplauso para Norberto. Norber, ¿sabes yo cómo querés? No, qué bonito. Norber. Nixon, tráigame el regalo para Norberto. Vean, regalo a usted que le gustan las almohadas para que duerman conmigo. Ay, no, 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 no.